Bueno, vamos entonces al almuerzo, Mari. Así es, porque yo ya tengo hambre, porque hay hambre. Pasen, pues, vayan a lavarse la mano. Yo creo que aquí cuando como yo, es como que pasa del agua, al ratito me da más hambre, ¿verdad? Y así me engorda. Y así me engorda, ¿verdad? Bueno, David, ¿qué vas a hacer cuando vas a ver? Te vas a comer, ¿verdad? Poner pancito, no, va a llorar, cuando sea eso. Engordar, este. Bueno, vamos, porque la comida se va a enladar. Yo ya he asombrado mi cuerpo, ¿eh? Ya, para ser más gordo, ya. Luis Carlos, ¿qué tal, nene? Bien. Vale. Ahí está el heredero de esta casa. Esta casa va a ser tuya cuando seas grande, mira, nene. Pero tienes que estar siempre con tu mamá, no la vas a dejar sola. Ojalá le vas a decir, bueno, mamá, yo me voy de aquí. Se queda. No. Tienes que estar con tu mamita todo el tiempo, todo el tiempo, cuidar a tu abuelita cuando ya seas muchacho, cuidar a tu mamá, cuidar a Vanessa, tu hermanita, que la querés mucho, ¿verdad? Sí. O ya no la regalás. Ah, no. La quiere tanto que me la va a regalar. Bueno, vamos entonces, porque miren, aquí está nuestro almuerzo que se preparó acá en... de María. Frijolitos colados con queso de vaca, viva. De vaca Lola. Famosos de vaca Lola. Ahorita, en esta hora de la tarde, pues gracias a María que hizo esto. Y Mari. María y Mari. Mari y María. No, sí. Miren ustedes lo que trae María acá, pues yo no se lo despreciaba porque de todas maneras... Miren María, ¿qué es algo? ¡Sorpresa! Y viene bien frío que hasta quema la garganta, me imagino. O viene el caliente. ¿Va a estar volando, mi hermanita? Me dice María que a la par, Pablo, va a querer esto. ¿Qué le puedo decir yo? ¿Cómo se llamará? ¿Por qué? No le puedo decir no porque no tenemos con qué bajarnos la comida. ¿Quién es el queso o agarrón te hace? María. Pues quiero saludar a la hermana Guillermina. Hermana Mina, me gusta saludarla porque usted ha sido una de las patrocinadoras de este proyecto. Y pues, gracias por habernos tenido paciencia. Diría usted, bueno, ¿qué pasaría? Que ya nos siguieron con la casa de María, pues. Ya explicamos la razón en el primer video. Y pues, esperamos su comprensión de todos ustedes. De hecho, voy a ir a traer ahí mi libretía. Creo que ahí tenemos los nombres de todas las personas que colaboraron en este proyecto. Para siempre recordarles, ¿verdad? Y decirles, gracias a Dios. Y a ustedes, es como hoy ya no se ve aquel ranchito que ya caía. Ahora se ve una casa formal. Con bastante hierro, bien fundamentada, que esa no se va a caer. Entonces, pues, gracias de verdad a ustedes que fueron los que decidieron aportar sus ayudas y que este proyecto se hiciera realidad acá. Así que, bueno, denle comida al nene. Vas a comer, mijo. Antes lávate las manitas allá, mira. Vas a comer. Bueno, quiero, mientras almuerzan ellos ahí, quiero agradecer a Telma Pérez. Que fue la primera. Que fue la que rompió brecha. Y hizo el camino para que se hiciera esta casa. Gracias, Telma Pérez con trescientos setenta y cinco. Y a Guillermina Torres, que en esa ocasión mandó mil cien. A Dina Flores, que también aportó siete sesenta y cinco. A Elena Serrano con mil. Y a Dina Damas con quinientos quetzales, que fueron las primeras. Que dijeron, hagamos la cocina a María. Muchísimas gracias. Gracias, también Maribel García con setecientos. Y Josué Durán con setecientos quetzales también. Muchas gracias, de verdad. Que fueron los otros dos que continuaron. Y después, pues, también María Elena Méndez con seiscientos quetzales. Muchas gracias, María Elena. Y fue así que llegamos a un total de cinco mil seiscientos veinte quetzales. Después, pues, Guillermina Torres, otra vez dos mil quetzales. Y seguidito, porque la siguiente vez mandó otros quinientos para un total de dos mil quinientos seguidos. Gracias, gracias a Guillermina. Después, después mandó otros mil doscientos quetzales. Ay, Dios, Dios. Dios le bendiga grandemente. No, ya no nos, ya no se han comunicado con nosotros. No sabemos por qué. O quizás están ahí un poco preocupados por la situación que ha venido pasando. Pero, de verdad, no sabemos el motivo. Pero, sí, esperamos en Dios estén bien. Y, después, Carmen Rodríguez, que fue la portadora para la plancha que ya ustedes pueden ver. Muchas gracias a Carmen Rodríguez, porque aportó mil quinientos quetzales para la plancha. Y, a María Delfina, con quinientos veinticinco quetzales. Un promedio como de dos mil quetzales. Perdón, como de diez mil y resto. En fin. Ahora, pues, últimamente nos manda quinientos quetzales para las puertas. La hermana, ¿cómo me dijiste, María? Cristina. La hermana Cristina. Así que, amigos, aquí están sus nombres. Aquí siempre les recordamos. Y nunca nos olvidamos de ustedes. Hay personas que, cuando aportaron en la casa de Don Valerio, Doña Chica, yo todavía me acuerdo. Y ya no. Hay muchos que ya no nos han llamado, no sé. Esperamos en Dios que estén bien, porque nosotros acá seguimos. Seguimos apoyando siempre a las personas que lo necesitan. Y no pararemos. Hasta que Dios lo permita. Así que, mientras ustedes ven este video, pues, quizás van a estar almorzando. Así como están Mari y David ahorita. O quizás van a estar ahí, tener un ratito de descanso. Como sea. Con cuidado por ahí, amigos. Porque, si no tenemos trabajo, pues, estamos tristes, ¿verdad? Así que el trabajo es una bendición. Y, pues, gracias, porque si ustedes han pensado en esto, es por este niño que está acá, miren. Él no tiene padre quien diga, eh, mijo, te voy a hacer esto. No, no tiene nadie quien por él. Entonces, por eso es que ustedes se han tomado la tarea de adoptarlos más que todo. Porque adoptarlos o, ¿cómo le llaman a eso, Mari? Como apadrinarlos, algo así le llaman muchos. Y, bueno, aquí está doña, doña Sara. Mira, miren, pero como aquí está todo oscuro, no se mira nada. Solo se mira esta nenita que está, ay, se mira un poquito más. Miren, esta muñecona que vemos acá es la ninona de María. Y su abuelita que no deja de mirarla porque está enamorada de su nena. Es que qué bonita está, María. Ya, es mi amor. Qué bonita, bonita. Así que, amigos, estamos de vuelta. Esperamos que nos acompañen. Nos siguen apoyando porque aún tenemos que pintarla. Aquí voy a estar un día pintando la cocina. Y, pues, después de pintarla, viene la gran inauguración. Bueno, yo no sé qué vamos a hacer aquí todavía. Vamos a ver qué hacemos. No sabemos qué es lo que se va a hacer aquí todavía. Pero si alguien nos quiere apoyar en la inauguración, pues. Puede hacerlo con las vejigas. Con las vejigas adornitos. A mí se hace bonito. Y, pues, no sé, algo vamos a hacer, Mamari. Porque es una casa formal. No es una galera ni nada. Es una casa formal. Que no es fácil. Pues no cualquiera tiene la dicha de tener una cocina así de bonita. Y, pues, hay varios detallitos. Que aquí cuando pusieron la puerta, golpearon. Y hicieron aquí. Botaron un poquito de repello a la orilla de la mocheta. Todo eso lo vamos a corregir. Porque eso se hace antes de pintar. Queremos que el trabajo quede bonito. Y, yo no sé qué va a decir Mari para la inauguración. ¿Qué piensas hacer, Mari? Que más cuetes nada más. Yo voy a anotar un discurso. Y poner clavos. Porque aquí nosotros empezamos a trabajar aquí. Todos nosotros con el siervo y Pablo enaminamos. Mi papá también, pues, hemos dejado aquí una bonita historia, ¿verdad? Y, pues, siempre se recordará cada vez que María cocine aquí. Este aquí en su casa, pues. Y cuando llueva, incluso, ¿verdad? Pues, se acordará de ustedes. Y, pues, de nosotros que estuvimos aquí siempre, ¿verdad? Y, gracias a ustedes que lo apoyaron con este bonito proyecto. Esta bonita casa, cocina. Y, pues, está bien segura. Tiene hasta candado. Tiene llave, ¿verdad? Así que, bueno. Y se la quieren robar. David. Lástima que David ya no quiso ser parte del canal. Así es Guatemala. Se nos fue para Soy David GT, dice. No se nos fue. Hoy dice que se siente mejor allá con su grupo. Pero, siempre cuando quieras venir, pues, nosotros tampoco te vamos a decir no. Claro, somos lo mismo. Esto sí que no importa quién sea. Lo importante es que, pues. A ver si ustedes todavía me aceptan. Así que lo importante es que nosotros hagamos los trabajos, ¿verdad? Sí. Yo he visto grupos grandes, hasta de 10 personas. Pero, no sé. Nosotros como que ya nos acostumbramos. Es que, en cuanto más grandes el grupo, como que más problemas se dan. Y yo me he dado cuenta de eso. Entonces, cambio acá. Somos dos. Ahorita, pues, anda Oscar con nosotros. Ya somos tres. Pues, hoy no anda aquí con nosotros porque no sé qué va a pasar con Oscar. Creo que como que no es muy bueno para hacer público. Porque siempre se chivean los videos. Y, 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 ni sabes que el, Mari. Le dije, en día de hoy, te vas con nosotros. Vamos a ir a grabar unos videos, Ana Mari. No, prefiero quedarme aquí repellando. Me dijo, no quiso venir. Es que él, yo estudié con él y en la escuela era bien chiveado. No le gustaba hablar así con nadie, ¿verdad? Y, pues, se sentaba solito, se apartaba. Ah, no le gustaba hacer así. Solo con unas muchachas y andaba ahí. Eh, en confianza, leía con, hasta entre, para entregar las tareas le daba, le daba penas. Y esperaba que se fueran todos. Y después, cuando todos venían de regreso, yo le iba a entregar las cosas. Ajá. Así que, eh, pues, eh, eso sí, le digo yo, bueno, de todas maneras estás trabajando. Y seguí aquí entonces, ayudándole al bañil, porque sí, eh, prefirió quedarse allá. Como que la cámara lo chivea más, y, pero bueno. Lo pone muy nervioso. Ajá, de hoy me dio pena que casi se caía. Que se iba a caer. Se le alteraron los nervios. Pero bueno, eh, lo que nos alegra a nosotros es que él está trabajando y está ganando. No importa, aunque no ande aquí con nosotros, pero él está trabajando. Así que amigos, eh, gracias ahí por seguirnos. Gracias por apoyarnos. Y ya les digo, estén al pendiente porque vamos a estar haciendo una, una pequeña fiestecita aquí entre nosotros mismos. Para alegrarnos a ustedes y entretenerlos y darle gracias a Dios también. Así que, adiós y hasta la próxima. Saludos.